La situación de derechos humanos de los líderes en Colombia Hemos visto que hay un fenómeno que en muchas circunstancias se ha acrecentado que es el asesinato y las desapariciones de los líderes Sobre todo nos preocupa que incluso después del acuerdo de paz después de incluso de la desmovilización de los paramilitares en el 2007 pues el asesinato de líderes sociales no haya disminuido Entonces estamos como en un estado de incertidumbre y un poco de miedo y de riesgos porque no queremos volver a repetir lo que pasó con la Unión Patriótica, por ejemplo Primero, el fenómeno de asesinatos y desapariciones de líderes sociales no ha decrecido Incluso en ciertos momentos hemos visto que incluso ha podido aumentar Y la sistematicidad tiene que ver con el hecho de que hay un fenómeno que es reiterativo y que el asesinato obedece a unos patrones específicos No solamente en términos de números, o sea, el número es alarmante pero también las formas en las que los están matando y los municipios en donde los están matando Entonces, ¿qué hicimos en el informe? Entonces, fue mirar en qué municipios y cuáles eran los factores que aumentaban la probabilidad de que a los líderes los asesinaran o los desaparecieran Lo que encontramos fue que en los municipios, digamos, que son los más afectados que son Antioquia, Córdoba, Nariño, Valle del Cauca Hay unas variables muy específicas asociadas como a los grupos herederos del paramilitarismo asociadas a las desigualdades agrarias asociadas a los índices de necesidades básicas insatisfechas Entonces, lo que vimos es que es un fenómeno que ocurre en unos municipios con unas características muy particulares Además, se hicieron también comparaciones con municipios, digamos, donde el asesinato con todos los municipios de Colombia Otras comparaciones entre los municipios donde ocurren los asesinatos y entre los municipios donde ocurren y donde ocurren los asesinatos Entonces, como te digo, vimos cuáles eran aquellos factores que aumentaban, digamos, un poco el riesgo de los líderes de la persecución y de ser asesinados y de ser desaparecidos Y esos fueron los resultados que sacamos ¡Gracias!